Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a pedirle a las cartas hoy es que nos digan tres bendiciones, que tres bendiciones llegan a tu vida en este mes de abril tenemos la segunda y la tercera bendición para los Virgo en este mes de abril a ver, que ha saltado por aquí vale, 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 perfecto y vamos a empezar con la primera de ellas, vamos a ver de que va esta bendición y mira tu como han salido, como mira, rosa con lo rosa, azul morado con lo azul morado y verde y marrón hacia lo verde, mira como ha salido todo hasta combinados los colores venga, vámonos a ver, vámonos a ver esta primera bendición que viene para ti de que va esta primera bendición para ti, de que cosa va a ver, las cartas me hablan de recibir una especie de regalo que te hace despegar que te hace viajar, para algunos simplemente será un viaje, sí, tener esa oportunidad de viaje me viene como una especie de regalo que viene a tus manos pero por otro lado es una situación que te permite despegar en un tema que, en el cual tú te sentías como atado que no tenías salida o que no tenías escapatoria encuentras esa puerta que se abre a esa situación que te tenía como retenido vale, o retenida, virgo, vale venga, vámonos a ver, la verdad es que pinta sumamente bien vámonos a ver una segunda bendición de que va una segunda bendición a ver, las cartas me hablan de un problema que podía ser monetario tal vez a ti te debían un dinero que no te querían pagar tal vez a ti te correspondía una cobranza sea de un negocio, sea de una herencia o sea de un dinero que habías ganado y que de alguna forma alguien se quería apropiar de tu dinero pues este mes puedes estar recibiendo la noticia positiva de que ese dinero vendrá a tus manos yo tengo que este mes viene la noticia positiva para que este sueño tuyo se haga realidad sobre todo si se trata de una herencia vale, venga y vámonos a ver de que va, virgo, esta tercera tercera bendición para ti de que va esta tercera bendición para ti las cartas me hablan de darte cuenta de una situación que puede ser de corte familiar vale, en algunos tiene que ver con la jerarquía laboral pero aquí sobre todo me habla de una persona de darte cuenta de una persona que te ha estado dando malos consejos no lo tengo como una manipulación lo tengo como una persona que no bien aconseja que tal vez te llena la cabeza de pajaritos y ya te digo puede ser que no necesariamente tenga mala intención puede ser que simplemente desconozca el tema o saque conjeturas equivocadas sobre todo podría tratarse de una persona de tu trabajo una persona de mediana edad una persona ya adulta y que de alguna forma tú te enteres por una especie de chisme que te hace o porque alguna persona te diga directamente que esta persona no te da los mejores consejos y esto la verdad es un puntazo saber en quién confiar y en quién no Virgo te deseo estas bendiciones y muchas más que lleguen a tu vida en este abril 2019 déjame tu like nos vemos muy pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias!